Ahora nos vamos con más, viene el siguiente ejemplar No puede haber tanta contacto en el vencedor Esa pendeja este cabrón ¡Vuelta! ¡De buena salida! ¡Buen reparo! ¡La vuelta maldita empieza! ¡Vamos! ¡Se acaba! ¡Repelea! ¡Bónico reparo! ¡Fuerto! ¡Espectacular! ¡Legaba el jinete aguantando metralla! ¡Esto no sigue dando pelea! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Espiado! ¡Venados que te salgan! ¡Híjole marido!